¡Gracias por ver el video! Gloria a Dios. Vamos a hacer algo. Miren, usted que está ahí. Yo le voy a pedir a la melodía que se eleve un poco más. Y vamos a hacer algo. Quiero compartirle algo que me bendijo mucho y que fue como un destello de luz que vino a mi mente, a mi corazón. ¿Saben qué? Este predicador decía que el mejor lugar para estar es en el lugar donde están todos los hermanos reunidos. ¿Saben qué? Es donde se genera el mejor ambiente. El mejor ambiente está acá, en este lugar. Yo, vos me podés decir, como decía este predicador, me pueden decir que en las casas también se genera ambiente. Sí, perfecto, se genera ambiente. Pero siempre hay algo que te va a distraer. A mí me pasó en pandemia, era algo impresionante. Venía la reunión y nos distraíamos porque queríamos tomar mate, queríamos comer la torta frita, queríamos hacer un montón de cosas. Y se rompía ese ambiente y uno perdía el hilo de la prédica y un montón de cosas. Pero acá estamos en el mejor ambiente, donde estamos edificándonos los unos a los otros. ¿Saben qué? Cuando usted ve a su hermano y habla con su hermano, usted se edifica. En su casa no habla con su hermano. Y ahí está el problema. Si bien uno tiene que tener comunión en todos lados con Dios, pero en estos lugares es donde se genera mejor ambiente. Así que cerrá tus ojos ahí. Yo sentí que muchos vinieron cargados, muchos vinieron pensando en que, ay, vengo por obligación, porque me arrodillo, hago el signo de la Santa Cruz. Y me presento delante de Dios, rezo cuatro Ave Marías y ya está todo bien. Y esto no es así. Esto no es así. Si bien muchas veces, yo no te voy a decir que no estuve de tu lado. A veces estoy de tu lado cuando venía cansado del trabajo y un montón de cosas. Yo decía, uy, tengo que ir a la reunión, el pastor me va a matar. Porque pensaba en el pastor. Pensaba que él me iba a castigar. Pero no es así. Uno lo tiene que hacer por amor. Amor al Padre, amor a Cristo, amor a toda su obra. Así que ahí es donde estás. Cerrá tus ojos. Cerrá tus ojos. Y empezás a conectarte al ambiente. Al ambiente con tu hermano. Al ambiente del Espíritu. Oh, recién cantábamos uno con Cristo. Uno. Uno. Uno con Cristo. Uno. Oh, y ahí donde estás en tu casa, que te quedaste ahí, orá. Empezá a decir, Señor, yo quiero ser uno contigo. Oh, empezá a conectarte al ambiente aquí donde estás. Empezá a conectarte al ambiente. Empezá a despojarte todo pensamiento que no proviene de Dios. De todo pensamiento del día, de toda atadura, de toda crisis, de toda circunstancia que te mantuvo ahí pensando en otra cosa. Desconectado de Dios. Desconectado de su Espíritu. Empezá a conectarte ahí. Empezá a conectar tu alma. Empezá a conectar tu Espíritu. Empezá a hablarle a tu carne. Empezá a hablarle a tu cuerpo. Empezá a hablarle a tu mente. Empezá a ordenarle que se conecte al Espíritu. Oh, Espíritu Santo de Dios. En esta noche queremos ser uno. Queremos ser uno con el Padre. Uno con el Hijo. Oh, queremos ser uno. Queremos ser uno. Queremos ser uno. Oh, venganos. Bendito Padre. Yo, Padre, me despojo de todo pensamiento que no proviene de ti. Me despojo de todo cansancio, de todo lo que escucharon mis oídos, de todo lo malo, lo que no pertenece a tu reino. Yo me despojo. Señor, y si es necesario, te pido perdón por todos mis pecados, aún por los que no conozco. Oh, Espíritu Santo de Dios. En esta noche quiero recibir tu palabra. Decirle ahí en tu lugar. Quiero recibir tu palabra. Quiero escuchar tu palabra. Quiero escuchar lo que tú tienes para decirme en esta noche. Oh, Espíritu Santo de Dios. Dios, yo te doy la gloria, papá. Yo te doy la alabanza. Yo te doy la honra, Señor. Yo sé que tú vas a hablar a cada uno de los corazones que están aquí, Señor. Yo sé que tú, Padre Santo, vas a ministrar. Porque esto no se trata de nosotros, se trata de ti. Se trata de ti. Nuestra adoración es para ti. Nuestra alabanza es para ti. Nuestro corazón es para ti. Nuestra alma, nuestra mente. Es todo para ti, papá. Queremos presentarnos delante de ti aptos. Te doy la gloria, Espíritu Santo. Tú eres grande, tú eres grande, tú eres grande. Tú eres grande, Espíritu de Dios. Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias por tu verdad, poderoso Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre. Oh, te damos la gloria. Decirle, Señor, yo te doy la gloria. Yo te doy la gloria en este momento. Yo te doy la gloria. Yo te doy la alabanza. Yo te doy la honra. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso. Gracias, Señor, porque puedo estar con mis hermanos juntos y en armonía. Gracias porque me puedo edificar. Gracias porque podemos crecer juntos. Gracias porque estar al lado de ellos, el fuego que nos transmitimos mutuamente, nos edifica, nos engrandece. Oh, bendito Dios, el río. ¿Saben qué, hermano? Cada uno de ustedes tiene un río, un río que fluye. Y cuando los ríos se conectan. ¡Ah, es tremendo! Oh, yo te doy la gloria, Señor. Yo te doy la gloria. ¿Saben qué? Siento que el Señor se manifiesta con sanidad. Sanidad en el corazón. Estás en una buena atmósfera. Estás en un lugar de crecimiento. Estás en un lugar donde tu semilla va a dar ese fruto, esa planta, va a generar esa planta. Porque estás en un buen lugar. Oh, bendito Dios. Gracias te doy, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo te invito a que le des un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Y yo quiero que así, en esta actitud, vayamos todos a Isaías 7. Isaías 7, 14. Y la palabra dice así. Mi versión dice así. Por tanto, Yahweh, Dios, le dará una señal, dice el 7, 14. Y aquí una virgen concebirá, concebirá, bueno, dará luz, ahí está. Un hijo, y su nombre será Emanuel. Amén. Muy bien. ¿Saben qué? A través de los profetas, a través de los años, de los tiempos antiguos, porque estos son tiempos antiguos. Los profetas, los hombres de Dios siempre declararon una cosa. Declararon que iba a venir Dios y que se iba a manifestar y que Él iba a hacer justicia. A través de los años, montones de profetas declararon lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos veían y profetizaban la grandeza de Dios en defensa del pueblo de Israel. Que siempre estaba en cautiverio, que siempre vivía circunstancias complicadas, que Él siempre estaba siendo perseguido. En este caso, Isaías declara que iba a venir Emanuel. ¿Y qué significa Emanuel? Emanuel significa Dios con nosotros. En otras versiones dice, Dios con los hombres. Y esto es lo maravilloso de todo esto. ¿Saben qué? A través de escuchar, no voy a decir de leer, voy a decir de escuchar, no voy a exagerar, por así decirlo, leí toda la Biblia. No, 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 lo escuché y también he leído. Pero a través de toda la historia, siempre el hombre quiso acercarse a Dios. ¿Cómo? Dios le enseñó que a través de los sacrificios, Él se podía acercar. A través de las ofrendas, el hombre se podía acercar a Dios. Y a través de todo lo que nosotros conocemos como ofrenda, sacrificio, el hombre tenía acceso a acercarse a la presencia de Dios o a disfrutar. Siempre sucedía, siempre sucedía que algo distorsionaba esa conexión. Sabemos que el pueblo de Israel fue un pueblo muy idolátrico, fue un pueblo rebelde, donde en diferentes etapas ellos perdían la noción de dónde tenían que apuntar y se siempre estaban mal direccionados. En algunos casos, no siempre, en algunos casos, el pueblo de Israel siempre se perdía la orientación y perdía la conexión con Dios. El diablo siempre, durante toda la historia de la antigua humanidad, por así decirlo, para ponerle un título a esto, de la antigua humanidad siempre el diablo metía su cola y hacía que ese lazo que el hombre quería generar hacia Dios se cortara. De alguna forma, sabemos que Dios, las luces y las tinieblas, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? No tienen comunión. Entonces, siempre, siempre había algo que distorsionaba ese lazo. Siempre habían cosas que quebraban la unión entre el hombre y Dios. Pero ¿saben qué? Un día se levantó este hombre, el profeta Isaías, y dijo, va a llegar un momento, va a llegar un momento donde ese lazo que el hombre siempre quiso hacer hacia Dios va a dejar de existir. ¿Pero por qué? Porque va a venir algo mejor, que va a ser que Dios venga a hacer un lazo con el hombre. Una unión única, inimaginable, una unión donde Dios iba a estar con el hombre. Y todos sabemos la historia. ¿Amén? Y yo quiero invitarlos a San Juan, capítulo 15. El libro de Juan, de San Juan. El profeta Isaías profetizó de un gran encuentro entre Dios y el hombre. 730 años pasaron de esas palabras del profeta Isaías hasta este momento, hasta que Jesús nació, pero dijo estas palabras en Juan 15 y dijo así, el versículo 5. Yo soy, dijo Jesús, la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste producirá frutos. Y esta es la palabra que yo quiero resaltar. Porque sin mí, nada pueden hacer. Sin mí, nada pueden hacer. Yo me puse a pensar, Señor, la palabra de Isaías se relaciona muchísimo con lo que tú dijiste en Juan 15. que Él es la vid verdadera. Él es el árbol de donde la base, el cimiento. Pero dice algo muy, muy hermoso. Él dice que sin Él nada podemos hacer. Yo me di cuenta de que muchas veces nosotros ¿y por qué me doy cuenta? Porque yo soy así muchas veces. Me manejo por instintos. Pienso, razono, como hablaba el otro día el pastor, ahí me... tremendo. Pienso, analizo y digo, por acá tengo que ir. y me muevo por emociones, por instintos humanos y me muevo y hago cosas. Y a veces las cosas no se dan como yo pretendo que se den. A veces las cosas no funcionan como yo pretendo que tienen que funcionar. ¿Pero por qué? Porque me muevo por el propio instinto de decir, yo tengo que ir por acá. Y a veces nos encontramos en esas circunstancias de decir, yo tengo que ir por acá. Me tengo que mover por este lugar. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Me siento, proyecto. Digo, tenemos que caminar por esto. Pero nos olvidamos muchas veces la gran forma de la nueva etapa de Dios. que es de que nosotros separados de Él nada podemos hacer. Y a veces nos consume la ansiedad interna de decir, tengo que lograr que esto suceda. Tengo que lograr generar esto. Y nos consume muchas veces la ansiedad. por ejemplo, el dar frutos, que es algo que siempre se está hablando. El generar frutos, decir, yo tengo que generar este fruto. Lo querés hacer para el Señor, querés hacer un montón de cosas y está perfecto. Pero la palabra nos enseña de que nosotros, todos los frutos en nuestra vida van a ser generados generados cuando nosotros estemos permaneciendo en Él. Es un secreto que nos dio Dios, que nos habló Cristo en la palabra. todo fruto va a ser generado si nosotros permanecemos en Él. Si no permanecemos en Él, nada podemos hacer. Aunque nos rompamos la cabeza contra la pared, aunque pensemos todas las noches cómo hacerlo, aunque meditemos, aunque hagamos estrategias, nada va a suceder si nosotros no permanecemos en Él. ¿Lo dice la palabra, amén? ¿Saben qué? Yo me di cuenta de esto, leyendo estos versículos, me di cuenta de que todo se trata de una sola cosa. Jesús, cuando relata este texto, cuando Él habla, porque esto fue algo predicado por Él, hablado a sus discípulos, Él se basaba en una sola cosa, es dar frutos. La gran obra maestra de todo esto, de todo lo que Él hizo y de toda esta obra espectacular es generar frutos, frutos que agraden al Padre, frutos que agraden su presencia, frutos que agraden a Dios. Y muchas veces nos encontramos en eso, como te venía diciendo antes, nos encontramos en esa circunstancia de decir, yo tengo que hacer esto, que es la voluntad de Dios, que es esto, que es lo otro, como lo tengo que hacer y todo se basa en permanecer en Él, todo se basa en su amor, todo se basa en creerle, todo se basa en estar unido en Él, nada es por nosotros. ¿saben qué pasa? Yo me di cuenta de esto, tenemos la mentalidad, como se hablaba el otro día, yo a veces digo, porque muchas veces las enseñanzas que se dan también son mensajes que Dios nos da a los predicadores y vos decís, wow, estoy adelantado en los tiempos o no sé qué, pero algo que predicaba el pastor el otro día era que tenemos la mentalidad de sacrificio y eso es una gran verdad, porque todavía estamos pensando de que nosotros nos tenemos que acercar a Dios por medios de sacrificio, por medios de ofrendas, por así decirlo, por medios de un montón de cosas, cuando no nos damos cuenta que Dios, cuando Cristo vino a la tierra, Él rompió y hizo una nueva etapa y formó un nuevo tiempo que es el tiempo de Emanuel, Dios con nosotros. Esa es la nueva etapa que estamos viviendo hoy, la nueva etapa es esa, Dios, Dios, vamos a señalar para arriba, pero sabemos que Dios está acá adentro, Dios con nosotros, ya no hace falta sacrificio de ofrenda animal, obvio, no hace faltan muchas cosas y no se hace falta creer que Él verdaderamente está con nosotros y nos movemos con ese pensamiento de decir yo tengo que lograr esto y la verdad es que separados de Él nada podemos hacer. No vas a vencer al pecado con tus pensamientos, lo vas a vencer al pecado, lo vas a vencer tomado de la mano de Él, Él adentro tuyo, porque en un momento y a eso es donde quiero llegar también, en un momento Él dijo, en el versículo 1 dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, en el versículo 1 del 15, toda rama que en mí no produzca fruto Él la cortará, pero el que produce fruto la podará para que produzca muchos frutos, ¿saben qué? Yo cuando estaba leyendo estos textos yo decía entonces el trabajo de crecimiento ¿de quién es? El trabajo de crecimiento es de Dios en nosotros, el trabajo de crecimiento es Dios podando, arrancando lo que no sirve, cortando lo que no sirve, haciendo un trabajo de labrador para que nosotros podemos generar lo que tengamos que generar, pero ¿dónde? Tomado, agarrado, cimentado en la vid verdadera que es Cristo. ¿Amén? La vid verdadera, la base de todo lo que nosotros necesitamos para avanzar en este camino y la verdad es que si nos ponemos a pensar hemos escuchado muchas predicas de esto, hemos escuchado muchas enseñanzas de todo esto pero todavía seguimos luchando adentro nuestro y pensando de que todo esto es casi imposible en nosotros de generar frutos o de ver una manifestación de Dios pero la palabra cuando Cristo habla de que Él es Emmanuel y esto también está en Mateo 1.23 Dios Dios con nosotros se manifiesta esa verdad tan grande de que nosotros solamente tenemos que creer y tenemos que movernos en su verdad lo bueno de esto es que me gusta que esta palabra de Juan 15 habla de de Cristo no solamente nos dice de que tenemos que estar tomados de su mano y metidos en Él sino que hace una apuesta más grande y yo cuando observé esto dije yo que bueno que eres Señor porque la verdad que Cristo hace una apuesta más grande que la que hizo el profeta Dios con nosotros sino que Cristo dijo en el versículo en el versículo 7 si permanecéis en mí no versículo 7 no me confundí ahí está versículo 5 si yo yo soy la vid verdadera y usted de las ramas el que permanece en mí y yo en Él éste producirá muchos frutos ¿saben qué? el profeta vio hasta una parte vio a Dios con nosotros pero Cristo dobló la apuesta Cristo la dobló a la apuesta y Él dijo si ustedes permanecen en mí pero yo en ustedes todo lo que pidieran al Padre eso os dará entonces ¿qué quiere decir esto? la palabra es tan clara es tan poderosa que los mismos versículos las mismas enseñanzas nos enseñan la misma Biblia las mismas enseñanzas de Cristo nos muestra cómo es el camino verdaderamente para generar frutos cómo es el camino verdaderamente para vivir en esta vida de poder de manifestación de su Espíritu es a través de estar tomado y cimentado en Él y no solamente eso sino que Él habita en nosotros porque acuérdense que Emmanuel es Dios con nosotros pero Cristo dijo yo voy a estar en ustedes y eso es lo grandioso y lo poderoso de esto de que Él está dentro nuestro de que Él quiere manifestar todos los frutos de que Él quiere que nosotros tengamos una vida plena pero Él quiere sabe que necesita que creamos que podamos entender los tiempos que podamos entender lo que Él está hablando de que podamos estar cimentados en Él agarrados de su amor la palabra acá en el mismo versículo nos enseña que de la forma que también podemos hacer es guardando su palabra y cuál es su palabra la palabra de amor amense los unos a los otros eso nos hace meter más aún en su presencia más aún en su trabajo más aún y ahí el labrador empieza a trabajar en nosotros empieza a trabajar en nuestras vidas empieza a formarnos cuando nosotros permanecemos en su amor cuando estamos agarrados de Él y unidos a Él Él está en nosotros y el labrador trabaja en nosotros eso es lo único que tenemos que lograrnos es tomarnos y actuar en su palabra Él quiere en este tiempo manifestar su amor yo siento que en este tiempo el Señor quiere despertar una nueva generación de personas que crean verdaderamente quién es Él y que crean verdaderamente en su amor y en su poder que crean que Él puede hacerlo a través de tu vida yo sé que en este tiempo yo le estoy hablando a personas que van a conmover sus barrios van a van a a desarmar estrategias del infierno a través de las oraciones van a mover van a quebrar estructuras van a hablarle a personas que van a conocer de Dios van a hacer luz en medio de la oscuridad yo sé que en este tiempo el Señor va a levantar y está levantando una generación que no se detenga por nada ¿saben por qué? porque el que permanece en Él lleva frutos no va a haber no hay nada que detenga esta generación que se va a levantar yo lo siento en mi corazón muy fuerte y siento que en esta noche siento que el Señor va a traer una sanidad en la vida de cada uno de ustedes va a traer una sanidad e identidad es importante que entendamos quiénes somos en Cristo es importante que entendamos qué hizo Cristo en nosotros es importante que nos paremos como guerreros y empecemos a manifestar la grandeza de Dios ¿saben qué? escuchaba un predicador que decía si el Dios todopoderoso está en nosotros si el Dios que todo lo puede está en nosotros ¿por qué decimos muchas veces que no podemos? y eso es una gran verdad si el Dios todopoderoso está en nuestras vidas y como dice la palabra si permanecemos en su palabra y en su amor Él permanece en nosotros y nos permanece en unidos y los frutos se van a generar por sí por sí mismo porque estamos unidos a la vid verdadera ¿cómo nosotros podemos pensar de que no podemos hacer ciertas cosas? pero yo sé que en esta noche se va a levantar una generación que todo lo va a poder y que no va a haber nada que lo detenga porque va a ser una generación poderosa Dios el otro día cuando estaba predicando el pastor sobre el mensaje de Elía y el altar y el 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 ¿cómo se dice? que el altar se cayó dice la Biblia que el pastor dijo que no dice la Biblia que cayó fuego del cielo pero dice que el fuego encendió todo el altar y Dios me habló y me dijo en este tiempo se tiene que levantar esa generación de Elías que prenda fuego los altares pero no fuego 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 del espíritu fuego donde verdaderamente se hable la verdad que se diga la verdad yo me yo me hablo me contesto solo pero ese fuego de poder del espíritu ese fuego de señal de Dios ese fuego de manifestación de las obras de Dios y yo sé que ustedes yo sé que ustedes aunque vos me digas no pero yo no me veo menos incapaz no porque si el Dios todopoderoso habita en tu corazón vos vas a poder amén vos vas a poder y eso es lo que el Señor quiere hablarles en esta noche que si nosotros permanecemos en Él vamos a generar esos frutos que van a ser agradables delante de Dios delante de Papá y vas a manifestar esas obras que tanto anhela y pensás en tu corazón que tenés que hacerlo por tu propia fuerza solamente tenés que dejarte trabajar por el labrador dejate trabajar por el labrador no seas impaciente el pecado ¿saben qué? el pecado no lo vas a vencer vos con tu pensamiento con nada el pecado lo venció Cristo yo sé que en este tiempo se va a levantar esa generación que como dice la palabra va a ser testimonio en toda la tierra y sé que en este tiempo muchas cosas han venido a las personas muchas cosas han venido a nuestra mente y a nuestro corazón tratando de frenar toda la obra que Dios quiere hacer pero no nos tenemos que olvidar que Él está con nosotros que Él es el Emanuel yo por varios varios meses y varias semanas estuve repitiendo este nombre Emanuel 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 si bien Cristo está dentro mío pero era necesario que yo repita continuamente Emanuel cada vez que vos repetís Emanuel estás así estás declarando la palabra estás declarando la palabra estás declarando la palabra Él es el Emanuel Él fue el Emanuel Él será el Emanuel por siempre Él será nuestro Dios y es nuestro Dios y está dentro nuestro y Él quiere manifestarse cada vez que se me venía un proyecto algo que yo veía como imposible yo decía Él está conmigo Él está conmigo Él está conmigo y yo lo voy a lograr y yo lo voy a lograr y yo lo voy a lograr Él está conmigo Él está conmigo yo quiero que en este momento vos te pongas de pie Él está conmigo Él está conmigo